Nosotros hemos venido coordinando con la municipalidad. La municipalidad formó tres mesas de diálogo, uno para los mayoristas, otro para los estimadores, otro para el sector de comercio ambulatorio. A nosotros nos pidió presentar nuestro padrón de cada asociación, porque ahí existen más de 40 asociaciones, y nos pidió presentar una propuesta. Cumplido nosotros, enviamos nuestros padrones, entregamos la propuesta donde nos hemos unificado ocho asociaciones, elaboramos una propuesta y entregamos a la municipalidad. Habríamos tenido tres reuniones con la municipalidad y se cerró ese diálogo con las mesas de trabajo. Ahora, en el momento... Pero cuando usted dice se cerró, se cerró sin ningún acuerdo. Sin ningún acuerdo, sin ninguna respuesta, dejaron de convocarnos, no hubo más llamadas y se rompió ese diálogo. Desde ese momento, pero nosotros, y seguimos exigiendo a la propuesta presentada. Ya. En el terreno de Santanita, hay un terreno que está separado por la vía metropolitana. Ya. Y queda un pequeño terreno que nosotros le hemos bautizado con el nombre de la tierra prometida, que es como tres a cuatro hectáreas. De acuerdo al estudio hecho con el documento que hizo el estudio EMSA, en su debido momento con la municipalidad, en el documento también hablan, ellos, de algunas de las propuestas dicen que también ese terreno de la tierra prometida podría ser para el trabajo del comercio ambulatorio. Ya, o sea, y es colindante con Santanita. Colindante, sí. Es colindante. Ya, claro, porque lo que a ustedes les interesa básicamente es trabajar, o sea, estar bastante cercano, porque precisamente, me imagino que ustedes lo que hacen es trabajar de forma colateral con el mercado. Ejemplo, este es el mercado Santanita. Ya. El mercado mayorista. Ah, eso es lo que yo... Acá está la pista y esta es la zona de la tierra prometida. Para que se note, a ver, no sé si se nota mucho, pero bueno, es esta, es este pedazo de acá, que es el... ¿Dónde está el otro mar? Es ese. Ay, perdón. Y aquí está señalado ahí con... Disculpen. Este es, ay, lo que pasa es que como está de amarillito se ve, se traspasa, pero bueno. Bueno, esta es la tierra prometida, la tierra prometida, que de acuerdo al estudio... ¿Está más lejana? ¿No? ¿O cómo lo ve usted? No, 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 simplemente la separa una vía de transporte. Sí, pero digo, simbólicamente, ¿cómo la ven ustedes? Cerco o lejos, como posibilidad. No, es una zona adecuada, es una zona adecuada correctamente para ejercer nuestro trabajo que hacemos nosotros, el producto del minoreo, ¿no? Realmente, decir en la parada, existen diversidades de trabajo y diversidades de horario, ¿no? Claro, un tema es que en la parada, si usted me ha dicho que hay como 40 redes, aniversaciones, entonces, si multiplicamos, ¿cuántos trabajadores, calcula usted, que estuvieron en su momento trabajando en la parada? En lo que estuvieron trabajando en ese momento, es un mínimo, que no llega... No, 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 no en el momento de... O el total de que trabajan. El total, sí. El total que trabajan más de 5.000 ambulantes. ¿Ambulantes? Sí, porque son en las calles adyacentes alrededor del mercado mayorito de la parada. ¿Y qué es lo que ha pasado con esas personas en este momento? En este momento, algunos se han retirado, han visto la forma, como han visto ustedes, están trabajando por ahí, yo. Un grupo está en 28 de julio y en las calles adyacentes. Los que están colindando al mercado mayorista, los de la avenida, pausote y metas cuadras, 17, 18, 19, que justamente donde trabajamos nosotros, no nos dejen entrar a laborar. No nos dejan entrar a laborar. Son más de 15 días hasta hoy que estamos sin trabajo. Y ahí están los policías, ahí están los carros de los policías, las tanquetas. ¡Gracias!